A partir de este momento, escuchas Éctasis, sesión 1 Édense, el Supremo Éctasis, sesión 1 Éctasis, sesión 1 Édense, el Supremo Édense, el Supremo Está mezclando en el Supremo Éxtasis Éctasis, sesión 1 Édense, el Supremo Édense, el Supremo Édense, el Supremo Éctasis, sesión 1 Édense, el Supremo Édense, el Supremo Édense, sesión 1 Sesión 1 El Supremo No es tan fey En mi vida yo hago lo que yo quiera El que no le guste Espechas en extra distancia Oye En mi vida yo hago lo que yo quiera El que no le guste Es que se muera Es que se muera En mi vida yo hago lo que yo quiera El que no le guste Es que se muera En mi vida yo hago lo que yo quiera El que no le guste Edinson Dale con la palma El Supremo Si te molesta la bulla Múdate del barrio Múdate del barrio Atención vecino Si te molesta la bulla Múdate del barrio Múdate del barrio Múdate del barrio Múdico 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 El Supremo. Una cerveza en la mano, ponga en tu control Zen la Pintora Y no jura, salvese la mano, diga tu contora. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. El supremo. El piriquitiquitituca, tiriquititiquitituca. El del peli, el del pelo, el del peli, el del peli, el del peli, el del peli, el del peli. El del peli, el del peli, el del peli, el del peli. El del peli, el del peli, el del peli, el del peli. Y usted no controla su lengua, y deja la mueca, se le va a cachar. Por el barrio, solo se comenta, que tú todo lo hablas, tú no guardas nada. Escucha. Éxtasis. Sesión 1. Él es. Él. El Ejipo 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 Escuchas Expansión Sesión 1 Está mezclando El Ejipo El Ejipo Edinson DJ El Supremo Edinson El Ejipo 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 Unabana, 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 unabana ¡Suscríbete al canal! 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 Éxtasis Sesión 1